Y ahora nos vamos a sumergir en una conversación muy enriquecedora a través de una mesa redonda con actores locales, con personas que están trabajando día a día, impulsando iniciativas dentro de la Merindad de Río y Vierna y que precisamente ponen los cuidados en el centro. Vamos a conocer su trabajo, vamos a conocer los desafíos a los que se enfrentan, vamos a identificar de su mano las oportunidades de este territorio y también veremos cómo podemos colaborar de forma conjunta buscando soluciones compartidas. Y dejaré, por cierto, un ratito al final para preguntas del público que seguro que alguna os irán surgiendo. Recibimos con un aplauso a José Luis de Miguel, impulsor y presidente de la Comisión Responsable de la Restauración del Reloj y Retablo de Masa, a Carmen Alonso, que es trabajadora social de CEAS Burgos Rural Norte, Cristina Cobo, agente repobladora del proyecto Arraigo de Sodeburg y Miguel Ángel Petit, que es el gerente de ADECO Bureba. Un aplauso adelante. Si os parece, José Luis, aquí. Carmen, la siguiente. Cristina y Miguel Ángel. Bueno, pues, como yo creo que ya estamos calentitos, no hace falta que yo meta demasiado rollo ahora, vamos a ir un poco directos al grano y quiero hablar contigo, José Luis. Muy bien. Porque, bueno, como decía, eres el presidente de la Comisión y Restauración del Reloj y Retablo de Masa. Eso es. Un proyecto, por cierto, que ha salido en muchos medios de comunicación. Quiero que nos cuentes un poquito sobre este proyecto y qué os impulsó a poneros manos a la obra. Bueno, pues, Masa es un pueblo de la Merindad que es muy pequeñito, es de los más pequeños que hay, porque somos 28 censados, pero vivimos siete personas nada más. Solo siete. Solo siete. Y había un sentimiento en Masa, la gente, el retablo, que está mal, hace años se cayó un arco de la parte superior y tal. Y un día dijimos, me encontré con mi hermano y otros vecinos, ¿por qué no empezamos? Venga, si hace años pedimos presupuestos y tal, y eran de un montante que no podíamos abordarle. Venga, vamos a empezar. Entonces, empezamos a movernos y lo que tuvimos que hacer primero es crear una asociación para tener un CID y poder optar después ayudas y cosas de estas. Entonces, lo que hicimos fue formar esa asociación, varias familias del pueblo, tocando a todas las familias. ¿De las poquitas que sois? De las poquitas que somos. En la sociedad cultural somos 90. Ah, bueno. Pero bueno, entonces cogimos a una persona de cada grupo familiar más o menos, ¿no? Bueno, entonces, nos enteramos en la Junta de Castellón para dar de alta a la sociedad, que es bastante complicado. Son muy amables cuando vas allí, pero jo, el papeleo. Los que escribimos así con un dedo, como digo yo, tardamos dos meses. Bueno, la burocracia es lo que tiene. Pero bueno, conseguimos dar de alta a la asociación, pedimos presupuestos y empezamos a hablar con el Ardo Vispado. ¿Esto en qué año? Esto fue el año pasado, en agosto. Ajá. Entonces, hablamos con el Ardo Vispado porque son los propietarios del edificio, de la iglesia. Entonces, ellos tienen que dar el permiso de intervención. Entonces, hablamos con ellos, presentamos tres presupuestos, salieron en la web del Ardo Vispado y así empezamos. Y cuando vimos que el montante era 60.000 euros, dijimos, a ver, ¿dónde nos vamos a meter? Porque Masa es un pueblo con pocos recursos. Y dijimos, bueno, pues adelante. Aquí hay que recaudar dinero. Lo que hicimos fue tocar a varios estamentos. Masa no es bien de interés cultural, por lo tanto, no tenemos ayuda de la Junta de Castilla y León. Pero sí que podemos optar de diputación. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos enteramos que Hispana Nostra, que es una empresa sin ánimo de lucro para la protección del patrimonio histórico, hicimos un proyecto y empezamos a trabajar en él para publicarlo y empezar a recaudar fondos. Y entonces veo que en un pueblo de Burrus, no recuerdo ahora, hicieron una cosa muy interesante. En Navidad hicieron un Belén con Playmobil y cogieron y apadrinaron cada muñequito. El niño Jesús y tal, 10 euros cada figura. Y sacaron dinero. Y dije, esa es la nuestra, que tenemos la iglesia de los santos. Lo que hicimos fue apadrinar todos los santos. El retablo, la Virgen, la Patrona, todos los santos de la iglesia. La matraca, las campanas, todo. Bueno, que con eso hemos conseguido sacar todos los fondos. Qué inteligentes han sido. Sí, pero nos hemos quedado atrás. Porque en Escalada, conocéis Escalada, que está aquí cerquita, estuvieron con nosotros, que estaban haciendo el proyecto, empezaron más tarde con nosotros. Les expliqué este tema y han sido más ingeniosos. Porque han apadrinado un agujero de polilla, un euro. Y están sacando dinero. Digo, joder, con la polilla que tenemos nosotros, que está todo apadrillado. Bueno. Bueno, eso os puedo dar ideas, ¿no? Para seguir apadrinando otras cosas. Eso es. También, entonces, Diputación saca unas ayudas para bienes escenográficos. Y lo que hicimos, a través de la Junta Vecinal, a pedir una ayuda. Que nos consiguieron la mayor cantidad dentro de la provincia de Burgos. Nos vieron muy pobres o algo pasó, porque no sabemos. Que nos dieron la más grande cantidad. O que vieron muy interesante el proyecto, también puede ser, claro. Y también solidaríamos a DECO Bureba con Miguel y tal. Y, bueno, en resumidas cuentas es que conseguimos el objetivo. ¿Cuándo conseguisteis el objetivo? Hemos sacado más de 60.000. ¿Más de 60.000? Sí, la campaña... En poquitos meses. Sí, la campaña española nuestra, el mínimo era 40.000 y el máximo 55.000, que hay que poner ahí unos límites. Y sacamos 40.000 y pico, no llegó a 41.000. Pero después, diputación, hemos obtenido 10.000. Después la parroquia también ha ayudado y después muchas ayudas. Sobre todo lo de España nuestra ha sido un éxito. Y nada, empezamos con la restauración. Ya está restaurado y estando aquí me han llamado que el lunes montamos el reloj ya. O sea, que todo va sobre ruedas. Que hemos llegado al final de la aventura. Sí, sí. Cuando hablamos de los cuidados, decíamos cuidados en el más amplio sentido de la palabra. En este caso estamos hablando del cuidado del patrimonio. Eso es. ¿Qué tenía para vosotros el reloj y el retablo de masa? Pues mira, independientemente de las creencias de cada uno, la Iglesia siempre, en estos polos, siempre ha sido el centro de nuestras vidas. Los bautizos, las bodas, yo qué sé, y las defunciones, cuando te despides a los seres queridos, siempre está alrededor de esto. No, independientemente de las creencias, como digo, pues está, pues nuestro retablo es una obra de arte, es un arte, es un sentimiento, es un emblema. Entonces, pues hay un sentimiento ahí muy importante. Y la gente se ha portado en general bien. Estoy haciendo un estudio y, porque lo vamos a inaugurar el 15 de junio, que están esos invitados. Estoy haciendo un estudio para ver qué porcentaje de todos los recaudados ha sido de la campaña de Hispania Nostra, de los vecinos y tal. Yo calculo que un 80% ha sido de la gente del pueblo. Y nos hemos quedado un poco perplejos porque pusimos, Hispania Nostra nos recomendaba apadrinar una imagen, 50 euros. Digo, ¡ay, qué poco! Aunque tenemos muchos. Bueno, al final pusimos el retablo, 3.000. La Virgen, la patrona del pueblo, 1.000. ¿Cómo? Que al día siguiente de publicar la página lo cogieron. Lo cogieron. O sea, todo lo más grande se cogió en la primera semana. En una semana sacamos 8.000 y pico. Digo, ¡jo, esto es un chollo! ¡Qué barbaridad! Es un chollo. Sí, ha sido muy interesante. Y la verdad es que ha estado muy bien porque ya habéis oído que en Pueblo Pequeño y Infierno es grande, ¿no? Se suele decir. Siempre ha habido roces entre familias, problemas de mojones y cosas de estas. Pero aquí, poniendo un símil marinero, que más está a 150 kilómetros del mar, sí que hemos rematado todos la misma dirección. Ha sido increíble. Eso es lo que te iba a decir porque, claro, habéis recuperado un símbolo del patrimonio de Masa, pero eso ha tenido un impacto social en la comunidad. ¿Estáis más unidos que antes? Estamos más unidos, sí. Hemos conseguido, ya digo, remar la misma dirección a todas las familias, incluso ya sabéis con lo que pasa. La gente cuando habla de iglesia dice, bueno, esto es lo que pague el jura, es que tal. Y gente de esa ha ayudado. En agosto del año pasado hicimos un mercadillo en Masa, que lo publicitamos bastante y tal, y ha tenido un éxito rotundo. Se vendían galletas, camisetas, ropa y después, claro, un bar con buenas viandas, que eso es fundamental para que tenga éxito. Vamos a hablar ahora contigo, Carmen, de los cuidados sociales, de esa otra pata, cuidados de las personas mayores, de los colectivos vulnerables. Cuéntanos un poquito primero cuál es el trabajo que realiza CEAS. Bueno, en primer lugar, lo que sí que me gustaría es agradecer el que os hayáis acordado del CEAS, del Centro de Acción Social, y que nos hayáis invitado a estas jornadas. Gracias a vosotras por aceptar la invitación. Sí que me gustaría decir que, como trabajadora social del CEAS, pertenecemos a Diputación Provincial y que el equipo que formamos y que comprende el CEAS Burgo Rural Norte, que es así como se denomina, somos dos trabajadoras sociales. Ahora soy yo un poco la cara visible, pero está mi otra compañera, que es Sandra, Sandra Álvarez, que también es trabajadora social y que, bueno, pues que trabajamos codo con codo para ayudar y cuidar a las personas, no solo de la Merindad, sino del resto de municipios que atendemos. Eso es, dos trabajadoras sociales, ¿para cuántas personas? Bueno, pues tenemos cerca de…, no, pasamos ya a los 10.000 habitantes. Tenemos 88 municipios que atendemos y 23 ayuntamientos. Junto con nosotras, que, bueno, pues hacemos el trabajo de cuidar, que es un poco lo que nos trae y nos une hoy un poco a todos. Tenemos también una animadora comunitaria, Mariví, que quizás, pues por las características de la zona, que es una zona, pues, envejetida, que hay mucha población mayor, pues trabaja ahí ya mucho todo el tema de envejecimiento activo, de apoyo al pollo social y que, pues, bueno, de alguna manera lo que pretendemos es crear un lugar de encuentro en el que las personas se reúnan, se junten. Yo en este CEAS y en concreto aquí en Soto Palacios llevo casi 30 años, en octubre, llevo 30 años trabajando aquí. Y, bueno, pues la verdad que desde el ayuntamiento siempre se nos ha facilitado todo, nos han acogido fenomenal y yo, bueno, pues he tenido el privilegio de ir viendo cómo ha ido creciendo un poquito todo en el ámbito, sobre todo de lo que me ocupa, de los servicios sociales. Cuando empezamos, pues empecé yo sola, apenas teníamos recursos, o sea, muchas veces el recurso éramos nosotros, que, bueno, pues lo que haces es informar a la población, a la gente, cuidar y, bueno, pues acercar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues cuáles son los servicios que mejor les pueden ayudar en cada momento. Y, bueno, pues he ido viendo crecer, pues un poco todo, ¿no?, como desde el ayuntamiento de la Merindad, no solamente aquí en Soto Palacio, pues han ido creciendo y conservando, pues las infraestructuras, pues la creación de este centro que antes no estaba, la creación de la guardería, era el luchar porque desde el ayuntamiento estuviese aquí el centro de servicios sociales, el CEAS. De los 23 ayuntamientos que os he comentado que conforman nuestro ámbito de actuación, pues evidentemente había otros ayuntamientos que también querían que su sede estaría ahí. Bueno, Soto Palacios apostó por ello y prueba de ello es que aquí estamos. Hemos ido cambiando un poco de ubicación, siempre mejorando las condiciones y, bueno, pues aquí seguimos. Y hemos visto, pues eso, lo que os decía, no solo aquí en Soto Palacios, pues un poco al resto de los municipios, pues cubrir la necesidad que tengan. Y, pues que también de alguna manera pueda ser un lugar de encuentro, un punto. ¿Qué puede ser? Pues las piscinas de Uvierna, que es algo que en verano, pues hace que no solamente la gente de Uvierna de aquí de Soto Palacios, sino del resto de la Merindad e incluso de gente de Burgos, que me consta que también van en verano. Bueno, pues eso también enriquece y hace que la gente, pues, esté más unida y junta. ¿Qué necesidades detectáis aquí en la Merindad de Río Vierna? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentáis? Pues mira, los desafíos, evidentemente, siempre nos los planteamos como un reto, como… Como una oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, teniendo un poco en cuenta las características de la población, que he quitado, pues aquí lo que es Soto Palacios, Uvierna, Villa Verde, Peña Orada, que ha habido, pues, mayor crecimiento urbanístico, a eso va asociado, pues, también un crecimiento poblacional. En el resto de los pueblos, pues, como hemos oído un poquito esta mañana, queda poca gente y en su mayoría, pues, son personas mayores. Ahí es donde nosotras, bueno, pues, desempeñamos un papel importante, acercándoles e intentando cubrir esas necesidades que pueden tener, ¿no? Pues, siempre oímos hablar de la dependencia, todos los servicios y recursos a los que se puede acceder, ayuda a domicilio, teleasistencia y, bueno, pues, yo me imagino que ahora con la creación de la vieja estación, con la rehabilitación, pues igual también se tiene en cuenta y se busca un lugar de encuentro para que las personas mayores, pues, tengan donde reunirse. Yo no voy a hablar de que un centro de día, ¿no? Pero, bueno, pues, que tengan su espacio, se puedan trabajar un poco lo que es la estimulación cognitiva, para, bueno, pues, compartir tiempos, vivencias, espacios, experiencias y todo ello, bueno, pues, también respaldado desde la figura del animador comunitario, que es la que se encarga más bien de todas esas cosas. Estás insistiendo mucho en eso, en la necesidad de espacios de encuentro, para que las personas mayores, entiendo, pues, se encuentren, ¿no? Que tengan un espacio en el que disfrutar de una serie de actividades, quizás también para favorecer las relaciones intergeneracionales, personas mayores, personas jóvenes, como estáis en la Merinda de Río Huérrez, en ese sentido. Bueno, eso también es algo muy importante y que nosotras, como técnicos del CEAS, tanto las trabajadoras sociales como la animadora comunitaria, en alguna ocasión lo hemos valorado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en estos pueblos próximos a Burgos, en los que ha habido un crecimiento urbanístico, evidentemente, poblacional también implica gente joven, chavales. Quizá algo que nosotras vemos es que el hecho de que aquí no haya un instituto ni en las proximidades, la referencia es Burgos, pues, hace que los jóvenes, pues, tengan su proyecto de vida más en Burgos. En la capital. Eso es. Si aquí, pues, sí que se hacen también actividades enfocadas para los jóvenes, pero la tendencia es eso, irse a Burgos. Y tal, pues, en verano, lo que decía, las piscinas y tal, que quizás sea un poco lo que les haga mantenerse, pues, porque vienen también gente de chicos de su edad, pues, vienen a casa de los abuelos o vienen, se juntan más, pero también podría tener cabida perfectamente ahí en el centro, pues, bueno, el hacer actividades con jóvenes y que, bueno, también alguna actividad intergeneracional. Tienen cabida perfectísimamente. Actividades, Carmen, o iniciativas que hayáis puesto en marcha y que digáis, jo, esto está mejorando la calidad de vida de la Merinda de la Merinda de Río Vierna. Pues, yo creo que al principio, bueno, he incidido un poco en el tema de la figura de la animación comunitaria y llevamos muchos años haciendo talleres para las personas mayores. Y, bueno, prueba de ella, yo es que estoy mirando a Flor y a María Jesús, que son quizás un poco de las pioneras desde que empezamos a hacer, pues, eso, actividades de envejecimiento activo, de estimulación a nivel cognitivo. Inicialmente empezamos a hacer una excursión, que estoy hablando de, yo llevo aquí casi 30 años, que se propuso a hacer en el ayuntamiento y, después de todo este tiempo, se siguen haciendo. También eso es un lugar de encuentro. De hecho, creo que ahora mismo se está preparando el hacer una excursión, no sé si a Santoña o en breve. Entonces, es algo que también, pues, aúne. Nosotros iniciamos la actividad, seguimos unos años y ahora ya es el ayuntamiento que se ocupa y preocupa en todo momento de ello. Pues, bueno, pues, un poco todas esas cosas, ver qué necesidades tienen. También se trabaja mucho el tema de la inserción social. Muy bien. A grandes rasgos. Vamos a hablar un poquito con Cristina. Muchas gracias, Carmen. Agente repobladora del proyecto Arraigo de Sodebur. Nos vas a tener que contar, en primer lugar, de qué va esto del proyecto Arraigo. Bueno, pues, primero, buenos días a todos. Me reitero con mis compañeros y os agradezco, tanto mi compañera Esther, que está ahí como yo, la invitación a estas jornadas. El proyecto Arraigo es un proyecto lleno de ilusión que nace en Soria, concretamente en Tierras Altas, en el año 2017. Su fundador, Enrique Martínez Pomar, se da cuenta de la dura realidad que sufre esta zona, que es azotada por la despoblación y el abandono. En estos siete años hemos creado una metodología eficaz y exitosa que nos ha llevado a obtener grandes resultados en las zonas donde hemos trabajado. Por ejemplo, aquí, en la provincia de Burgos, apenas llevamos tres meses. Estamos en alianza con Sodebur y Diputación de Burgos. Llevamos tres meses, pero ya hemos arraigado más de 30 personas en toda la provincia, que ya están empadronadas. Y, bueno, en la provincia de Burgos estamos trabajando en tres zonas. La zona norte, que la llevan tres técnicos, que trabajan entre otros pueblos, en la zona de Oña, Espinosa de los Monteros y Villarcallo. En la zona centro, estamos mi compañera Esther y yo, con otros dos compañeros que están en Belorado, y llevamos, entre otros, la Merinda de Río Vierna, entre otros pueblos, también Castrojerí, Villadiego y toda esa zona. Y en la zona sur, son tres personas las que se encargan de hacer esta labor, en otros pueblos como Torres Andino, Caleruega o Lerma. Somos el puente entre el mundo rural y todas las familias que quieren dar un cambio de vida, que quieren establecerse en el mundo rural y no saben cómo empezar. Muchas veces tienen la idea, pero es un proceso que les asusta y les da miedo. Entonces, esta unión crea oportunidades y fomenta el desarrollo sostenible en nuestros pueblos. Sostenibilidad, que está muy relacionada con este tema que estamos hablando hoy, de los cuidados, ya que la mayoría de las familias quieren dejar atrás las grandes ciudades para establecerse en el mundo rural, ya que creen que es un entorno más sano, más saludable, más tranquilo, y creen que esto solo es posible aquí, en los pueblos. Entonces, creo que es importante que hagamos hincapié en este tema de los cuidados. Os voy a contar un poquito más de primera mano cómo trabajamos con estas familias. Eso es. ¿Qué es lo que hacéis y cómo alentáis a las familias para traerlas al entorno rural? Bueno, pues las familias que quieren establecerse en el mundo rural, previamente se apuntan, rellenan un formulario que nos llega a nosotros a nuestra base de datos. Base de datos en las que tenemos ahora mismo más de 18.000 familias apuntadas. En cuanto nos llegan a nosotros estas fichas, lo que primero hacemos nosotros los técnicos es las leemos y ver si esas familias nos pueden encajar en nuestras zonas. Los técnicos previamente en nuestras zonas lo que hacemos es buscar las oportunidades que se dan en ellas, oportunidades de viviendas, de trabajo. Una vez que valoramos sus perfiles, vemos si nos pueden encajar en nuestras zonas y les hacemos una llamada telefónica. Después de charlar un ratito con ellos y que ellos nos cuenten qué es lo que buscan, por qué quieren este cambio, a qué se dedican, vemos si por ambas partes, pues bueno, pues tanto a ellos les encaja nuestra zona como a nosotros nos encajan ellos en… Se hacéis match, como se dice ahora. Exactamente. Si es así, se produce una visita al pueblo. Una vez que llegan al pueblo y a realizar la visita, les solemos enseñar las viviendas con las que contamos, que suelen ser bastante pocas porque es el mayor problema de… Es uno de los principales desafíos, ¿verdad? La vivienda. Sí, sí, que no hay viviendas en los pueblos en alquiler. O sea, viviendas hay muchas, mucha vivienda que está vacía, pero la gente no quiere alquilarlas. Entonces, es el principal problema. Bueno, como os decía, les enseñamos las viviendas que tenemos y les ponemos en contacto con los empresarios que ofrecen oportunidades laborales. Si la visita culmina con un sí por respuesta, decimos que se produce el arraigo. Cuando estas familias vienen al pueblo a establecerse, nosotros, los técnicos de territorio, les acompañamos en todos estos trámites para que no se sientan solos, pues desde el empadronamiento, que es lo primero que realizan cuando llegan, como sacarse la tarjeta sanitaria, escolarizar a los niños en los colegios, en el caso de que los haya, o incluso abrir una cuenta bancaria, en el caso de familias procedentes de otros países. O sea, cubrís absolutamente todas las necesidades que supone la mudanza. Eso es. Decimos que hacemos un acompañamiento humano para que estas familias, pues bueno, cuando lleguen no se sientan solos, no se sientan perdidos. Y bueno, pues yo creo que esa es la clave del éxito, el hacer un acompañamiento muy humano, no dejarles solos en ningún momento. Muchas veces estos cambios no son fáciles. Ellos dejan atrás sus vidas enteras para empezar de cero y por eso les decimos que en los pueblos no es todo lo que reluce, que tengan las cosas claras antes de preparar sus maletas. Que a veces se ven, de verdad, una imagen muy bucólica. Exactamente. Y aunque se vive muy bien en el pueblo, hay que tener en cuenta diferentes factores. Eso es. Pues por eso muchas veces no es nada fácil adaptarse a la gente que lleva toda la vida allí. Hay gente que es muy reticente a quién me van a traer, serán trabajadores, pagarán sus alquileres. Pues bueno, la gente muchas veces tiene miedo. Entonces les decimos que se den a la gente, que se abran, que socialicen con ellos, que no se queden en sus casas. Y siendo así creemos que esto va a ser un éxito. Y nada, el mundo rural, pues eso, está lleno de oportunidades. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la gente, bien que tengan alquileres, o sea, casas cerradas que las alquilen. Yo creo que el medio rural tiene futuro y hay que poner todos un poquito de nuestra parte. Y bueno, ya os he dicho que son más de 18.000 familias las que tenemos en la base de datos. Son muchas las que nos llegan cada día. Y te iba a preguntar si hay algún perfil concreto que hayáis identificado o son de lo más diversas. Son familias de lo más diversas. Nos llegan, hay muchas familias españolas, hay muchas familias latinas, tenemos infinidad de perfiles. Y nada, pues estos también son muchos los ayuntamientos que hemos empezado trabajando con unos ayuntamientos que se inscribieron en el proyecto, pero son otros muchos los que se están enterando, están conociendo Proyecto Arraigo y se están poniendo en contacto con nosotros porque quieren que les ayudemos en la labor de repoblar sus pueblos. Habías dicho que acabáis de aterrizar prácticamente en la Merindad de Río Vierna. No sé si os ha dado tiempo a dar algún pasito o prevéis dar alguno. ¿Cómo queréis cuidar este municipio? Bueno, pues al principio nos reunimos con Roberto y con Alba para que ellos nos comentaran… ¿De el ayuntamiento? Bueno, sí, es una zona muy extensa que, aunque ha aumentado débilmente su población en las últimas dos décadas, El núcleo principal, Sotopalacios, que es un pueblo dormitorio, sí que ha aumentado su población, pero el resto de las pedanías son pedanías muy pequeñitas, diríamos muy abandonadas, con muy poca población y queremos trabajar con ellos. Poner ahí el foco, ¿no? Exactamente, pero el problema de la vivienda está ahí y estamos, antes de nada, intentando conseguir viviendas para poder llevar a las familias. ¿Hay viviendas en masa, José Luis? ¿Qué vivimos? Nada, nada. ¿Viviendas hay? Hay muchas vacías. Tenemos vacías, son casas de verano, que viene gente de fin de semana o verano y después de ruidas, muchas ruidas también. Pero bueno, así está. Queremos hacer, mi compañera Esther y yo, una reunión en unas semanas con todos los alcaldes pedanías para darnos a conocer y que ellos nos ayuden con este tema y a ver si ellos pueden intentar hacer ver a la población, que si no quieren que sus pueblos mueran, esto es importante. Ahí está la clave. Muy bien. Miguel Ángel, vamos a hablar contigo ahora. ADECO Bureba nació para apoyar la implantación de actividades económicas generadoras de empleo y promover iniciativas que contribuyan a la calidad de vida de los habitantes. ¿Hay espíritu emprendedor en la Merindad de Río Vierna? ¿Surgen iniciativas beneficiosas para entornos sostenibles? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que la Merindad de Río Vierna es un municipio peculiar por varias cosas. Primero, por su ubicación geográfica, por estar muy cerca de la capital, para lo bueno y para lo malo. Y luego, por su extensión, por la gran cantidad de núcleos de población que tiene, tiene más de 20 núcleos de población, y se concentra la población sobre todo en la zona más meridional. Es decir, hay unos núcleos de población, Soto Palacio, Subierna, Villaverde, Peñabrada o Quintanilla-Sobresierra, en los que se concentra una parte muy importante de la población. Festa de la capital. Y también de la actividad económica, es decir, normalmente van de la mano. Mientras que la zona norte son núcleos muy pequeños, en los que prácticamente ha llegado a desaparecer el tejido económico, en muchos casos. Y, si hablamos de espíritu emprendedor, hay que diferenciar mucho de qué parte del municipio hablamos. Es cierto que aquí hay un cierto dinamismo económico, que viene sobre todo de la mano de empresas agroalimentarias. La morcilla, no hace falta descubrirse la nadie. Pero también de los servicios, es decir, de la hostelería, de negocios ligados a la ubicación que tiene el núcleo de Soto Palacio. O sea, un tejido económico variado en esta parte, en la meridional. Claro. Y fuera de esta zona es mucho más complicado encontrar, no ya el espíritu emprendedor, sino las oportunidades de emprendimiento. Las escasas experiencias de emprendimiento que tenemos, sobre todo en la zona más norte, en los núcleos más pequeños, vienen casi siempre ligadas al aprovechamiento de los recursos desde un punto de vista turístico. Todos los núcleos de población que componen la meridional, todos, absolutamente todos, tienen algo que ofrecer. Es decir, aunque a veces lo vemos desde cerca y pensamos, bueno, aquí no hay nada, no. Todos los pueblos, los 21 pueblos, tienen elementos atractivos como para que alguien se plantee venir a visitarlos. Vamos a decir cuatro o cinco, por ejemplo. Bueno, en masa, por citar el primero de los que más cerca tengo, yo creo que es un pueblo y es un término, es decir, no solamente el pueblo como entramado urbano, sino los alrededores, que ofrece muchas oportunidades para el turismo. De hecho, hay ya alojamientos de turismo rural en el pueblo y eso es lo que ha generado quizá el dinamismo económico que tiene la localidad ahora, una localidad muy pequeñita, pero en la que el aprovechamiento de esos paisajes, sobre todo, no solamente ya del patrimonio que tiene el pueblo, que quizás se ve más. Es decir, la iglesia es un elemento evidente. El propio entramado urbano, es decir, la propia composición del pueblo, el caserío, es muy interesante. Es decir, es una tipología constructiva interesante, pero fuera de masa, si salimos y nos damos un paseo, descubrimos un paisaje que es para mí sorprendente. De hecho, lo fue, en su momento hicimos de la mano del ayuntamiento y de la propia junta vecinal, un sendero y yo mismo me sorprendí de lo que teníamos en los alrededores de masa. Hay gente que nos está escuchando, que es de otras provincias y se preguntará por qué está sorprendente. Porque asociamos masa a un páramo, a un páramo estéril, a un páramo en el que no hay nada y nada más lejos de la realidad. Primero, el propio páramo ya sorprende por la vegetación que tiene en determinados momentos. Es decir, el color del páramo ya sorprende, pero en el páramo nacen flores, nacen orquídeas, hay que ir en los distintos momentos del año a descubrir los distintos páramos que tenemos, es decir, los distintos paisajes. Pero luego, un sendero como este que hicimos en masa nos acerca a humedales, por ejemplo, nos acerca a paisajes diferentes de encina, por ejemplo, a bosquetes de encinas. Nos da una visión mucho más accidentada en cuanto a la geografía, en cuanto a la geomorfología de lo que esperamos encontrar. Visto desde fuera, el páramo es una llanura elevada, aburrida. No. Si nos damos una vuelta y recorremos ese sendero, y yo invito a la gente a que lo visite, a que lo recorra, ahora vemos que es un paisaje muy variado en esos poquitos kilómetros que tiene. Pero Masa es un ejemplo. Cualquier otro de los pueblos que tenemos en la zona merece una visita. Quizás Palacios es más evidente porque lo conocemos más porque está en una zona de paso, Uvierna, con el castillo, con la iglesia, con el centro arqueológico que tiene o con la ermita de Montes Claros. Pero en cualquier otro de los pequeños núcleos de población, iglesias como la de Quintana Ruz, por ejemplo, en un pueblo recóndito del norte de la Merindad, hay una iglesia románica que es una auténtica joya. Y pueblos en los que quizás el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural, no sea tan evidente. Antes estaba por ahí hablando con el presidente de la Junta Vecinal de la Hermilla, otro de los pueblos más pequeñitos de la Merindad. Bueno, pues en la Hermilla, aparte de que pasa el mismo ferro carril que pasaba por aquí, el Santander Mediterráneo, gracias a la implicación de la propia gente del pueblo y del esfuerzo. Antes hablaba José Chu de esa implicación de la gente del pueblo. En la Hermilla la implicación de la gente de la localidad ha permitido recuperar entornos, entornos naturales muy interesantes ligados al río, pero también entornos ligados al Santander Mediterráneo. Bueno, pues actuaciones que ellos mismos han hecho, aprovechando la tradición de las antiguas veredas, que ya parece que se olvidan en muchos sitios y que ahora llamamos voluntariado, pero que no deja de ser lo mismo. Aprovechando esa implicación de la gente, se han hecho muchas pequeñas cositas que al final, si uno echa la vista atrás y mira a la Hermilla hace 15 años y lo mira hoy, no tiene nada que ver. El aspecto, la sensación que da el pueblo. Muchas veces son pequeñas cosas, pequeños recursos, pero que… Pero que tiene un impacto importante y estamos hablando de ese cuidado de la naturaleza, cuidado del patrimonio como un recurso económico, turístico, luego entiendo desde un punto de vista sostenible. ¿Otras oportunidades económicas que ofrece la Merinda de Río Vierna? Yo creo que ahora mismo el turismo, entendido de la manera más amplia posible, es quizá el recurso más claro que tenemos. No vamos a pensar en montar empresas de fabricación en masa, porque no, pero no es el paradigma que nosotros tenemos, sobre todo porque es complicado, quiero decir, por razones de comunicación, de agua muchas veces, de cultura empresarial, de existencia de suelo industrial. Entonces, eso lo podemos plantear en Soto Palacios, pero fuera de aquí la mayor parte de los recursos económicos que podemos tener van o bien por el turismo o bien por el cuidado a las personas, es decir, o bien por los servicios a personas. Es algo que yo creo que en el medio rural quizá no se ve porque son actuaciones de goteo y no tienen un impacto muy grande cada una de ellas, pero las personas que quieren seguir viviendo en los pueblos y que no solo quieren seguir viviendo, sino que tienen derecho a seguir viviendo en sus pueblos, precisan de servicios de atención de todo tipo, de servicios sociales, asistenciales, culturales, de ocio, de todo tipo. Y tienen derecho a ellos. Y a veces parece que no es muy caro prestar servicios en el medio rural. Bueno, más caro es perder un pueblo, más caro es que se despueble, más caro es perder la memoria de esa localidad. Entonces, esa gente que quiere y tiene el derecho a vivir en su pueblo precisa de una serie de servicios y esos servicios se pueden cubrir a través de la iniciativa privada con medios, es decir, con puestos de trabajo ligados a la prestación de esos servicios sociales, asistenciales, de todo tipo. Por ahí hay un pequeño nicho de mercado, pero es verdad que es un pequeño nicho que si dimensionamos y nos damos cuenta también del tamaño que tienen nuestros pueblos, un puesto de trabajo en masa, y utilizo a José Chuyamasa porque le tengo aquí al lado, pero lo podemos extrapolar a cualquiera de estos pueblos, un puesto de trabajo en cualquiera de estos pueblos, si lo dimensionamos en términos de población, primero es una heroicidad y luego es algo muy importante porque si ese puesto de trabajo va muy ligado al pueblo, eso supone que esa persona que trabaja en el pueblo se va a quedar a vivir en ese pueblo, pero se va a quedar a vivir probablemente con alguien más, con su pareja, con su familia. Al final estamos fijando población con actuaciones muy pequeñitas que normalmente exigen un esfuerzo económico también muy pequeño, es decir, que no son grandes inversiones, pero permiten que una familia se quede a vivir en su pueblo y sobre todo permiten que en ese pueblo haya un servicio que no existía. Entonces, yo creo que tanto el turismo, entendido como alojamientos de turismo rural, pero también como hostelería o entendidos como servicios de cualquier tipo de alojamiento, de restauración, un pequeño bar, un bar en un pueblo, primero es el agora del pueblo, es decir, es el lugar de reunión, es el lugar social, es decir, no es solamente un bar, es mucho más que eso, es un punto de encuentro, es un lugar de comunidad. El que alguien abra un bar o mantenga un bar abierto en una pequeña localidad es vida para ese pueblo y eso hace que una familia se quede ahí, todos sabemos que la hostelería exige una dedicación, por lo cual esa familia se va a quedar ahí, no va a vivir en Burgos, pero va a venir a trabajar aquí, sino que se va a quedar en ese pueblo, va a crear un núcleo familiar ahí y va a prestar un servicio que la gente necesita y que además va a hacer que la gente salga de casa y que se comunique y que haga la comunidad. Y cada vez hay más pueblos que ofrecen el bar, incluso a cambio de vivienda gratis, porque saben que es un elemento dinamizador fundamental para el entorno. ¿Qué ayudas, qué apoyos se ofrecen desde ADECO Bureba para cuidar la Merinda de Río Vierna, para cuidar su economía? A ver, nosotros básicamente tenemos dos líneas de ayuda siempre. Una va dirigida a proyectos que la Administración regional, con muy mal criterio, llama proyectos productivos y otro que llama proyectos no productivos. Yo nunca lo he entendido porque…, nunca he entendido que el sendero de masa no sea productivo. Es decir, el sendero de masa es un elemento de acompañamiento para el turismo rural de masa que a su vez es un elemento productivo. Entonces, nada es no productivo. Pero, bueno, es la diferenciación que la Junta de Castilla y León hace, en este caso, de nuestros proyectos. Por un lado, tenemos ayudas a la inversión o al emprendimiento. Una persona decide montar una empresa o decide montar una actividad casi, diría que de cualquier tipo, excepto de producción primaria. Es decir, salvo la agricultura pura y dura, que tiene una línea a través de la PAC muy definida, casi todo lo demás que genere actividad económica y empleo puede optar a ayudas. Y alguna de ellas hemos aprobado en esta zona. Por aquí no lo veo, pero hay un supermercado por aquí enfrente. Bueno, pues ese tipo de iniciativas de servicios o de alojamientos o de cualquier tipo de empresa, agroalimentaria o no agroalimentaria, tanto de fabricación como de comercialización, son susceptibles de recibir ayudas. Y luego hay unas ayudas que para mí son muy importantes y que nos cuesta a veces convencer a la Administración de que tenemos que seguir manteniendo, que son esas que llaman no productivas. Y son esas que van ligadas a temas medioambientales, sociales, culturales, asistenciales. Este centro cívico, por ejemplo, fue objeto en su día, hace ya muchos años, de una ayuda de ADECO Gureva. Esto no es productivo. Alguien podría entender que este centro cívico en el que se hacen actividades culturales, en el que se puede hacer gimnasia, en el que hay una biblioteca, en el que la gente se reúne, yo nunca entenderé que esto no sea productivo. Bueno, pues en esa línea van este tipo de proyectos de recuperación de patrimonio, de recuperación del patrimonio natural, de aprovechamiento del patrimonio natural, pues eso, un sendero, cualquier tipo de iniciativa, no solo del gran patrimonio, sino también del patrimonio etnográfico, de esa pequeña memoria de cada pueblo. En todo ese tipo de iniciativas podemos entrar. Y, de hecho, ahora estamos, porque nos encontramos en un momento de impasse entre dos marcos de apoyo comunitarios, estas cosas de las administraciones, de la burocracia, son complicadas, y a nosotros nos complican la vida y, de paso, se la complican a nuestros hipotéticos beneficiarios. Entonces, José Chulo sabe bien también, cuando se acaba un programa y empieza otro, siempre hay momentos en los que se acaba la posibilidad de presentar ayudas y empieza otra, hay unos tiempos extraños en medio. Bueno, ahora estamos en un momento casi bueno, porque yo espero que en un mes y pico, antes de dos meses, podamos arrancar un nuevo programa con nueva dotación de fondos, con nuevas reglas de juego también, pero que no van a ser peores para los emprendedores, tanto públicos como privados. Y vamos a poder mantener ese apoyo a esos proyectos, vamos a llamar generadores de actividad económica y empleo y no generadores de actividad económica y empleo, más que productivos y no productivos, vamos a poder volver a trabajar en ello. Yo animo tanto a los alcaldes, presidentes de juntas vecinales, aunque a estos los animo menos, porque normalmente reciben la información antes, sobre todo por culpa de Roberto, por culpa del ayuntamiento que les informa y que nosotros mantenemos comunicación casi diaria. Yo vengo una vez al mes como algo fijo, digamos, pero luego al margen de eso, con el ayuntamiento, con Roberto tengo comunicación casi diaria y con Chema, con el alcalde, no me queda más remedio que tenerla porque es mi presidente, Nadeco Gureba, y me tengo que llevar bien con él y tenemos que comunicarnos. Entonces, los alcaldes de los pueblos reciben más información. Pero los emprendedores y los empresarios, que también reciben información, pero que es verdad que no están tan en contacto directo con el ayuntamiento, es muy importante que sepan que Nadeco Gureba también tiene la oportunidad de recibir ayudas. Que cualquier proyecto que genere empleo, que mejore empleo, es decir, no solamente una nueva actividad económica, sino alguien que ya está establecido, pero abre una nueva línea de comercialización o de fabricación o lo que sea, puede recibir ayudas. Entonces, les animo a que vengan, a que nos insistan, a que nos llamen, tanto cuando venimos a Soto Palacios como cuando yo estoy en Briviesca, porque nosotros tenemos una oficina central en Briviesca, pero tenemos tres sedes volantes, una en Soto Palacios, otra en Belorado, otra en Treviño, porque nuestro territorio es muy extenso y nosotros nos acercamos a cualquier núcleo de población en el que se nos requiera. Es decir, que nosotros, yo suelo decir, y esto si me hay alguien de la Administración no le va a sentar bien, de la Junta de Castilla y León, pero yo suelo decir que no somos funcionarios de la Junta de Castilla y León, por desgracia a veces para nosotros, pero sobre todo por suerte para los beneficiarios de ayudas, porque nosotros somos cómplices. Es decir, no somos a quien hay que pedir una ayuda y a quien hay que convencer, sino somos el acompañante, somos el cómplice, somos el que trata de reorientar el proyecto con el beneficiario, tratamos de asesorar, de animar, pero de animar en todos los sentidos. Es decir, porque nuestro único fin es que se genere tejido económico, que se genere tejido social y que se generen infraestructuras y servicios. Somos una asociación sin ánimo de lucro, es algo que a veces la gente no tiene muy claro, porque manejamos dinero público, fundamentalmente europeo, y parecemos apéndices de las Administraciones. En eso nos han incluso intentado convertir a veces, y nosotros nos negamos porque no es nuestra filosofía. Somos entidades sin ánimo de lucro formadas mayoritariamente por entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades, por asociaciones sin ánimo de lucro que se unen a la nuestra, entre ellas la asociación que representa Josechu y otras muchas. Somos una asociación que aglutina empresarios, asociaciones empresariales. Es decir, todo el tejido económico y social del territorio se reúne en un solo foro de actuación, en un ámbito de actuación, sin ningún ánimo de lucro, y no recibimos, nosotros no tenemos ningún beneficio, con lo cual donde no hay beneficio ya sabemos lo que pasa. Entonces, nuestro único fin es ese, es que llegue cuanto más dinero mejor al territorio para que se reparta de la mejor manera posible también. Por eso animo a que cualquiera que tenga una idea nos la traslade y juntos veamos si la podemos llevar a buen puerto. Estupendo. Puede que haya entre los asistentes gente que os quiera preguntar algo, pero antes sí que yo quería saber cómo veis, porque precisamente por eso hemos organizado estas jornadas, ese proyecto de conversión de la estación de tren de Sioto Palacios en un centro de cuidado, esa estrategia para crear y además para co-crear, para hacerlo de manera participada la merienda de los cuidados. Y qué, no sé, cómo os lo imagináis o qué os gustaría aportar cada uno desde vuestra mirada, desde vuestro campo de operaciones. Pues la verdad es que cualquier actuación que se haga en la Merindad para fijar población y crear un centro de ese tipo que se está proyectando, pues de alguna manera va a crear más vida. Va a crear más vida. ¿A ti cómo te resuena? A mí me resuena bien, porque he participado en los proyectos con la Merindad. Me suena muy bien. No, yo creo que es importante, porque es un edificio histórico y, bueno, hemos visto antes la incidencia que ha tenido en la zona y puede quedar un centro con mucha proyección para la Merindad. Y quería decir otra cosa antes. Muchas gracias a Miguel por hablar también de mi pueblo, que te vamos a empadronar la próxima legislatura. O le hacéis hijo precierto o algo así. Normalmente me suelen querer echar de los sitios. Bueno, sí, no te preocupes, que ya te he captado lo de que dentro de un mes se sale la nueva línea de ayudas, porque tenemos más proyectos. Ya estaremos en contacto. Muy bien. Vosotras y Miguel Ángel, ¿cómo veis este proyecto? Bueno, yo desde el ámbito de los servicios sociales, evidentemente me parece una idea estupendísima, maravillosa. Lo veo como un lugar de encuentro, un lugar de convivencia, de cuidados en todos los aspectos. Y yo creo que va a ser muy positivo para la Merindad. En vuestro caso, pues yo creo que todo lo que sea un lugar de encuentro entre generaciones, pues bienvenido sea. Y sobre que esté el edificio, hay un edificio histórico, como dice José Chu, que esté cerrado, pues qué mejor que un centro de cuidados. Bueno, a mí me toca muy de cerca por varias razones, pero sobre todo porque tengo la fortuna de ser el gerente del consorcio del Santander Mediterráneo, de la Vía Verde. Y ese es un edificio, es un conjunto de edificios más bien, que forma parte de ese pasado ferroviario, de ese legado histórico que tenemos, legado histórico, legado cultural, legado económico del Santander Mediterráneo. Ver esos edificios y otros muchos que tenemos alrededor del antiguo ferrocarril, de la Vía Verde, abandonados, es una desgracia que no nos podemos permitir. Y ver que el ayuntamiento lleva ya un tiempo tratando de dar una salida razonable a todo ese conjunto de edificios, para mí es algo muy gratificante. También he participado, de alguna manera, en ese proceso de gestación del proyecto, de tratar de dar ideas, de aportar soluciones, y creo, y yo lo veo, y en mi cabeza hay un... Primero hay unos edificios restaurados que ya me parecería un lujo, porque visualmente ya sería un gran avance, pero veo un centro de servicios, un centro de ocio, de cultura, y me parece muy importante que alrededor de esos edificios podamos tener dotaciones sociales, dotaciones culturales, pensando en los jóvenes, a los que yo creo que hay que darles salidas de ocio, salidas culturales, salidas deportivas o soluciones, pensando en los mayores, a los que hay que mimar, cuidar, dar también soluciones, pensando en toda la población de Sotopalacios y como un lugar de encuentro que puede ser el lugar de encuentro. Es decir, puede ser el gran lugar de encuentro no solo de Sotopalacios, sino de la Merindad, e incluso más allá de localidades que están muy cerca de aquí, que no forman parte del municipio, pero que al final forman parte de la zona de influencia de Sotopalacios por su cercanía, por la capacidad de Sotopalacios de prestar servicios un poco más allá de la propia Merindad. ¿Alguna preguntita entre el público? ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? Un momentito, porque para que te escuchen por internet necesitamos el micrófono. Era el castillo, que en tiempo de sol, ese era reloj de sol. La primera ventana era en las once, la segunda en las doce y la tercera en la una. Y después continuamente, sucesivamente, sobre todo en el tiempo bueno, porque era solar el que nos regalamos. Es muy interesante porque en nuestro pueblo, a raíz de este proyecto, el reloj vimos que es del año 1918, por ahí, y es un reloj con una esfera que lleva unas láminas de cobre batido desmatadas al horno. Y el mecanismo es enorme, es enorme, claro. Hemos intentado restaurarle y no nos llegan los fondos porque nos piden. No, eso estaba intentando explicar, que el mecanismo del reloj le vamos a exponer a la iglesia como museo, porque nos cuesta mucho, mucho dinero restaurarle. Ya han ido varias empresas y resulta que, aunque hagamos la inversión, no va a estar fino. Hay que atrecerle mantenimiento casi a diario, porque es muy antiguo. Entonces, vamos a poner un electrónico, como los tiempos cambian, conectado con GPS para poder manejarle con una aplicación y tal. Y, por cierto, ya me está diciendo la gente que por la noche no toque, porque antes, el del pueblo antes tocaba a todas las horas y ahora, como toque a partir de las 11, pues igual tenemos problemas. Bueno. Entonces, bueno, vamos a instalar una aplicación y, bueno, está ya en marcha todo el tema. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues lo vamos a dejar aquí. Cuidado del patrimonio, cuidados de las personas, cuidados para la repoblación rural, cuidados para impulsar la economía del municipio. Muchas gracias a los cuatro por vuestra dedicación, por vuestro empeño, por vuestro compromiso, por enriquecer el municipio de esta manera y por habernos acompañado ya aquí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.